¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, gente! Pero bueno, bueno, bueno... ¡Uy! ¡Accidente! ¡La acabamos de ver! Bueno, gente... ¡No, no, 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 no! ¡Cuidadito! ¿Quién eres tú? Bueno, saluditos a todos y a todas. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en The Alship Tycoon. ¡Ojito! Car, conducir, concesionario y demás. Y nada, tenemos algún código que está activísimo a día de hoy, de septiembre. Y nada, vamos a ir... Bueno, bueno, vamos a montar primero, ¿vale? Nos montamos, arrancamos el coche y vamos a poner esos códigos en nuestro concesionario. ¡Vamos hacia allá! Bueno, gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¡Pues para verme en los directitos y jugar juntitos! ¡Vamos! ¡Cuidadito, tío! ¡Madre mía, cómo trompea el coche! ¡Cómo trompea! Bueno, pues aquí... ¡Aparcamos! ¡Madre mía! He roto la fachada de mi concesionario. Bueno, gente, pues aquí vamos a ir con los códigos. ¡Abrimos! ¡Abrimos el concesionario! ¿Pero qué pasa? ¿Que estaba cerrado? ¡A ver! ¡A ver los empleados! ¡No hay ninguno! Así vendemos coches. No vamos a vender nunca nada. Bueno, gente, vamos a ir a por esos códigos de aquí. ¡Tranquilísimos! ¿Nos podemos sentar? ¡Nos sentamos! Y vamos a ir a por el primero, ¿vale? Lo primerísimo que tenemos que hacer es meternos en la... ¿Hay alguien ahí? Yo creo que me conoce. Nos vamos a meter en la ruletita, ¿vale? Pinchamos en la ruleta y vamos a poner el primer codiguísimo. Que os lo digo ahora mismo. Código nuevecito. Así que se viene ese código. Vale, y ahí está el código, ¿vale? Es Burr, Note, todo en minúsculas, menos la B, ¿vale? La primera que es la B. Así que lo vamos a canjear y esto nos va a dar 35.000 dólares. ¡Ojito! 35.000 dólares. Así que le vamos a dar a más en 3, 2, 1... ¡Ojo! Vale, 35.000. ¡Perfecto! Y vamos a ir por el siguiente, ¿vale? Tengo algunos canjeados, pero voy a poner todos los activos, ¿vale? Así que vamos a por el segundo. Más dinerito. ¡Madre mía! Se me ha metido un coche aquí dentro. ¡Pero por favor! Bueno, pues este es el siguiente código, ¿vale? 350 K-Likes, ¿vale? Los 350, la K y la L en mayúscula y los otros en minúsculas, ¿vale? Así que 350 K-Likes. Le vamos a dar, y esto nos va a dar 50.000 dólares, chicos. ¡Madre mía! Vamos a ir sumando ahí a los 138.000. Le damos a 350 K-Likes a la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Vamos ahí! ¡50.000 K-Likes! Bueno, Denis, por favor, siéntate. Vamos a por el tercer código. Vamos a por el tercer código, que es más dinerito. Vale, y tercer código, ahí está, ¿vale? Es 500 M-Visit, ¿vale? 500 y millones de visitas. La M y la V en mayúsculas, ¿vale? Y esto nos va a canjear, pues, más dinerito. 50.000 dólares en efectivo. Ojito, que nos ponemos en los 240.000. Así que le damos a este codigazo en 3, 2, 1... Ojito, vamos ahí, muy ricos. ¡Vamos ya! Y ahora vamos a ir a por otro código, ¿vale? Que este nos va a dar más dinerito. ¡Se viene! Os pongo cuáles. Vale, ahí está el código, ¿vale? Que yo ya le tengo canjeado, pero canjearlo vosotros, ¿vale? Si hay alguno que no lo tiene todavía, ¿vale? Es 250 K-Likes, la K y la L en mayúscula. Y le vamos a dar, ¿vale? Y nos va a poner que el código, pues, ya está canjeado. Sin más, ya está canjeado. ¡Perfecto, ¿vale? Así que cogerle si todavía no lo habéis cogido alguno. Porque esto nos daría 40.000 dólares en efectivo, ¿vale? Así que vamos a ver si hay alguno más. Vamos a ver si hay alguno más. Vale, y el siguiente es T.S. Teams Grey, ¿vale? La T en la primera en mayúscula. Copiarlo, ¿vale? Y esto nos va a dar 25.000 dólares en efectivo. Lo tengo canjeado, pero está activo todavía. Así que le vamos a dar, ojito. Ahí está, ¿vale? Ya está canjeado. Os daría 25.000 en efectivo, ¿vale? Y vamos a ir con el último que no sé si está activo o no. Vamos a mirarlo. Vale, y este es el último código que no sé si... Yo creo que está activo, ¿eh? Vale, XFOXCE. Y esto nos daría 5.000 dólares en efectivo, ¿vale? Así que canjearlo todo en mayúsculas. Le voy a pinchar. A ver, ojo. Vale, ya está canjeado. Y estos serían, gente, los códigos activos a día de hoy, de septiembre de 2021. Todos activísimos. Y nada, yo tengo para hacer cosas. Aquí puedo poner mi tejadito y demás en mi concesionario, pero... La verdad, hace tiempo que no tengo por aquí y no me acuerdo. Bueno, gente, pues estos son los códigos. Espero que sean validos. Y nada, dar apoyo al canal a tope y nos vemos en los directitos. Ahora mismo, en un ratito, os voy a ver. Así que... ¡Uy! Es que me he sentado en el asiento del copiloto. O sea, que ahora en un ratito vuelvo con otro directito, ¿vale, gente? Así que nos vamos a ver. Nos vamos. ¡Uy! ¡Acidente! ¡Uy! ¡Qué agresivo ese coche! ¡Ese coche! ¡Me voy! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! 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 Gracias.